Choque entre Petro y Uribe tras declaraciones sobre fuerzas militares por la silla vacía. El presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe otra vez protagonizan un roce público a raíz de las críticas de Uribe hacia el gobierno y su gestión en la crisis de seguridad que atraviesa cauca, que ha padecido una escalada de violencia los últimos días tras ataques del EMC, una de las disidencias de las extintas paro. ¿Qué pasó? Durante un evento de la Universidad de La Sabana, ayer Uribe arremetió en contra del gobierno. Lo peor de las fuerzas armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno, mientras ese gobierno ha estimulado al ELN y al movimiento popular del ELN a que presionen con armas una constituyente. No puede ser que de un lado el gobierno esté promoviendo una lucha popular armada y del otro lado las fuerzas armadas tengan que abstenerse de proteger a los colombianos, dijo. Petro respondió con un artículo de la Constitución. Se trata del artículo 467 y 468 del Código Penal, que dicta que el delito derrocar al gobierno y alzarse de armas contra el orden constitucional, y que por eso quien cometa el delito de sedición o rebelión incurrirá en prisión de cuatro meses a dos años. Petro tomó el comentario de Uribe como incitación a la desobediencia de la fuerza pública en contra del gobierno, una tesis apoyada por algunas figuras del petrismo como representantes del Pacto Histórico, David Rasero, y los senadores Ferdinand Silva y Clara López. También Roy Barreras, embajador de Colombia en Reino Unido. Esas declaraciones cruzan el límite del volpismo. Los ciudadanos tienen derecho a exigir seguridad, pero un expresidente no puede olvidar que las fuerzas militares no son deliberantes y menos contradictorias, dijo Barreras. Algo diré esta tarde, Uribe. El expresidente, Petro aseguró que más tarde se pronunciará al respecto.